Nosotros somos los cuidanderos con mi mujer de Guayaquil y estábamos cuidando acá la casa pero un cortocircuito pues dejó así como ven la casa entonces quisiéramos pedirle a la comunidad, a la alcaldía que nos quieran apoyar, colchones, comida, ropita, cualquier cosa que nos ayude mucho Aquí mismo en la segunda entrada de Ayampe y este predio se conoce y tiene el signo allá atrás de la tribu Ahí se llama, cualquier cosa nos pueden llamar a este número si desean apoyarnos 099-6485-999 Según ellos me dicen a las 10, yo no estaba la verdad, estaba trabajando, trabajo en un restaurante Entonces a lo que se enteró y vino a ver Sí, los vecinos me dijeron y vine rápido a ver qué pasaba Totalmente todo se ha consumido, todo Sí, todo se ha perdido, sí, sin nada, sí, tristemente sin nada ¿Qué le pedimos a las autoridades? Quisiera que nos ayuden con lo que nos pudieran ayudar Necesitamos colchones, cocinas, implementos de cocina, comida, perdimos todo, ropa, etc Estábamos en la cabaña de la parte de atrás trabajando con el compa, con Nicolás y nada, se hizo el incendio y cuando vinimos ya estaba muy tarde y alcanzamos a sacar un par de cositas pero las llamas estaban ya muy grandes y pues la casita era de pura madera, se quemó muy rápido y pues afortunadamente salimos con heridas menores lo único que se quemó pues fue lo material afortunadamente pues de salud y estamos bien y bueno, sí, de pronto Sí, sí, de pronto nos pueden colaborar con ayuda, alimentos, ropa, no sé, de pronto en estos días, vivienda estaría muy bueno, lo agradeceríamos muchísimo